¡Hola Ucidos! Hoy vamos a hacer nuevas cosas. A ver, a ver. Mira mi casita, mi laguito. Mira que ya tengo armadura y espada de diamante, un escudo. Wow, soy impresionante. Nadie puede conmigo. Bueno chicos, vamos a ir a buscar qué coño hay por ahí. A ver, a ver, a ver si esto carga porque va como el culo. Uy, ya que está mi huertito de cactus. Está un poco incompleto chicos, pero tranquilidad, esto va con tiempo. Vale, hay que poner más trigo. Vale, pero claro, yo creo que el trigo tarda mil años en crecer, así que vamos a poner las cosas fáciles con polvo de hueso y herreando que es gerundio. A ver, vamos a coger el trigo para ir a buscar animales. Chicos, necesitamos carne para alimentarnos. A ver qué es esto. Vale, plantamos trigo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esto va como el culo o se está cebrando? Chicos, paciencia. Vale, vamos a poner aquí las vallitas para que puedan estar las ovejitas o lo que sea que vayamos a coger. Vale, se me han acabado las vallas. Bueno, ya haremos. Ya acabaremos esto. No pasa nada. Ah, ostia, tenía de repuesto. Muy bien. Vamos a hacer así. Un poquito por acá. Un poquito por allá. Pim pam, toma la casita. Oh, mis dotes de construcción. Gigantes. ¿Por qué no queremos que estén apretaditas? Me gusta. Yo soy muy amable, muy generosa para esto, eh. Unas dimensiones extraordinarias. A ver, a ver. Otro aquí, otro por aquí. Esto es muy fácil, chicos. Yo en nada voy a ir a por el dragón y ya está. Y aquí la serie se ha terminado porque veo que no hay mucho apoyo, así que yo necesito apoyo, chicos. Si no hay apoyo, apoyo. Pues no, no rezocito, ¿vale? Ok, vamos a por, no sé, ahora voy a ver. Vale, voy a la casa. A ver, voy a buscar. No sé qué voy a buscar. Esperaros un poquito. A ver si carga esto para que no vea una mierda. A ver qué estoy buscando. Qué estoy buscando, hostia. Pues no sé qué estoy buscando. Esperaros un momento. Esperaros un momento. A ver si hay dificultades técnicas, chicos, no pasa nada. Vale, le voy a buscar puertas para hacer bien la casita de la cabra o lo que sea que vaya a coger. A ver. Una por aquí, dos por aquí. Muy bien, ya con esto es suficiente. Hoppe, esto está tan despejado, chicos. ¿Os habéis fijado que todo está plano? Madre mía, me he tirado aquí unas horas. Qué bonitas las horas que me he quedado aquí. Pero bueno, ha valido la pena, eh, chicos. A ver, a ver si llego ya a este sitio porque madre mía, está viejísimos. No sé dónde estoy yendo, pero bueno, vamos. A ver por aquí. Oh, mira, vamos a traer las ovejitas o las tablas o lo que sea en Minecraft. Vale, chicos. Vamos a traerlas a su casita. Hola. Ritas, ven, vengan, vengan aquí, por favor, eh. Vamos a tener unos días muy bonitos. Os voy a alimentar. ¿Están atrás? Sí, ahí están. Muy bien, muy bien. Vamos. Entrar. Vamos. Ni ve ni va, eh. Uno por una. Muy bien. A mí me gusta. Alejaros un poco de la puerta. Os doy para que reproduzcáis, me dais más comida. Ay, qué bonita. Vale, pues ahora os voy a encerrar, cabronas. Ala. Muy bien. Ala, que viváis buena vida, eh. Os habéis fijado que no hay nadie, pero nadie, chicos. Ositos, que me he quedado aquí horas haciendo esto. Me he cansado mucho. Espero que os haya gustado. Que dejáis el buen like y que comentéis unas bonitas palabras para que yo siga con esto. ¿Vale? Gracias. Muchos besitos, ositos. Chao. Mi abuelo. Creo que ya está, ¿no, Sofía? Sí. Es el mejor video del mundo. Solo debes pinchar ahí. En el que dice suscribirse. En ese hermoso bosón. Y cambiar el color totalmente Gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención